4, 3, 2, 1 Así llega la Navidad en San Agustín y este es apenas el comienzo. La conocida Noche de las Luces es la tradición más esperada de la temporada en la que más de 3 billones de bombillas alumbran las que son consideradas como las semanas más alegres del año. ¡Oh hermoso, hermoso! Primera vez que me toca y vinimos únicamente a ver la apertura del alumbrado. Y es que no queda ni un solo rincón a oscuras. Todas las calles y edificios de este pequeño pueblo se visten de luz por varias semanas. Un espectáculo que le ha otorgado a San Agustín el reconocimiento como una de las 10 exhibiciones navideñas más deslumbrantes del mundo según National Geographic. ¡Oh! Nos encanta la Navidad y estas fiestas de Navidad es que para nadie es un secreto. Es el nacimiento de nuestro Papá Dios y bueno, nos gusta, la disfrutamos al máximo. La Noche de las Luces es una tradición que lleva 30 años y acostumbra a unir a todo un pueblo que celebra la herencia hispana permanentemente. Uno de los principales símbolos del lugar es el Monumento Nacional Castillo de San Marcos, una fortaleza construida por los españoles en 1695 y que luego de siglos aún permanece viva en la huella de su historia. Demasiado viva, está muy, muy, como todo en su sitio y que la gente está como contenta, no está triste, se relaja uno mucho. Siempre hay una visita constante, un flujo de turistas. Y bueno, para contagiarnos de la magia nos unimos a Luis Salva, guía en un recorrido que se hace a través de la calle Magnolia, por cierto, una de las vías más fotografiadas del país. Mejores playas al norte de la Florida, ¿verdad? Está la playa de Vilano, la playa de San Agustín Beach, son sitios interesantes y la gente viene buscando arena, buscando sol, sobre todo en el verano. ¿Por qué no habíamos venido antes, estando tan cerca que podemos venir? Y la conclusión que llegamos es que es una de las primeras veces de las tantas que vamos a volver. Cada año, San Agustín recibe a más de 7 millones de visitantes, tanto habitantes de otras partes de Estados Unidos como extranjeros en busca de diversión y relax. Y ahora, en Navidad, se une el brillante encanto de un espectáculo que enciende la esperanza aún en tiempos de dificultad. José Pernalete, Voz de América, San Agustín.